Una sorpresa, hay una linda oiguita, que es chiquita, y ella nos trae un lindo mensaje, además de muchos premios y regalos, ¿sí? Ustedes más o menos saben de quiénes estoy hablando, ella viste de color verde. ¡Tinkerbell! ¡Te escucho! ¡Tinkerbell! ¡Tinkerbell! ¿Y quién es Tinkerbell? ¿Quién es Tinkerbell? ¡Emilia! ¡Campanita! ¿Campanita? ¿Seguros? ¿A quién le gusta Campanita? ¡Sí! ¿Y quién es que venga con todos nosotros? ¡Sí! Entonces vamos a llamarla muy fuerte, pero primero vamos a cerrar los ojitos todos. Cerramos los ojitos, Emilia. Cerramos los ojitos, todos los ojitos cerrados.